Saludos desde Austin, Texas, donde les garantizo que viviremos un gran premio de Estados Unidos de lo más emocionante. Vamos a la parrilla de salida, que la carrera está a punto de comenzar. He aquí la parrilla para la carrera de hoy, que va a empezar en breves instantes. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para hacer la gran carrera, o la gran carrera, el gran premio de Estados Unidos, gran premio de Austin. Aquí estamos en la parrilla con Sebastian Vettel, salimos detrás de los Mercedes a dos décimas del mejor tiempo. Y nada, después del último gran premio de Rusia, buen resultado, nos sirvió para aumentar un poco más esa brecha de puntos. Así que vamos a ver aquí qué podemos hacer, porque sabéis que es un circuito que a mí particularmente se me da bastante mal, ¿no? De los que peor se me da, así que vamos a ver qué podemos hacer y si podemos reducir al mínimo los daños que nos pueda provocar Hamilton o Rosberg en esta carrera. Vamos allá. Esta carrera va a estar muy complicada, ¿eh? Se me da... Yo creo que es el circuito que peor se me da, o sea que vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Vamos! Es que además, ellos salen mejor además, o sea, ya por decreto tienen que estar delante. Bueno, ahí me he tenido que jugar un poco el tipo en la primera curva para que Raycones no me levantara la posición. Y se trata... Vamos a ser honestos, se trata de aguantar esta posición. Porque yo no creo... Bueno, no, estoy seguro de que no puedo seguirle el ritmo a ningún Mercedes aquí en este circuito porque se me da fatal. Lo que es fatal. La única opción es ahora que estamos al principio, que pueden tener algún desajuste y tal, poder intentar atacar a alguien. Pero que aún así no tengo ritmo para llevarles conmigo en carrera, o sea, no puedo. Con lo cual... Va a estar muy complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado y es que me preocupa más por detrás, más que por delante. Es decir... Ya no es que yo no pueda aguantar a los Mercedes, sino que es que me van a comer. Se me da demasiado mal este circuito. Esta zona en concreto se me da... Mal... Mal no, es que es lo siguiente. Claro, aquí traccionan y ya sabemos que ellos con la tracción... Mira, mira, mira dónde se ha ido el señor Rosberg con la tracción. A Cuenca. Ya se permite el uso del DRS. Uf, yo es que... Si consigo engancharme al DRS va a ser el mayor logro. Porque si conseguimos enganchar al DRS es una gran noticia, porque claro... Sabiendo cómo está la cosa... Bueno, esta gente... Las curvas tienen algún déficit de potencia, oye, que sé que les pasa aquí. Más rápido en el sector 1. Sí, pero más lento en el 3, no te jode. Esta ventaja que yo tengo en el sector 1 parece que la pierdo totalmente en el 3. ¿Abriré el DRS o qué? Abro el DRS. Bueno, algo servirá. Venga, hombre. Aunque sea para pegarme un poquito, Rhaikkonen se queda atrás, eh. Importante. No, 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 no Los seumáticos deben de estar empezando a cruzar el desgaste y a partir de ahora irás notando que ganan menos, aunque todavía los puedes estirar. Y si ajustas el reparto de frenado hacia el tren delantero, quizás no se te bloqueen tanto las ruedas traseras. Joder, he entrado bloqueando. Uf, madre mía, tío. Entro, entro con... He dejado que se vaya Hamilton. No sé por qué he hecho eso, pero bueno. Ah, no, 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 es Hamilton el que ha entrado. Tía, que de puta madre. Ha pasado ya. Eh, vale. Yo es que tenía que irme con Hamilton, porque es el rival en el mundial. Me he ido con él. A ver si pueda... Vamos a ver. Vamos a ver, eh. Uf, Hamilton, tío. Se ha ido a su casa, tío. ¡Qué bien, Kiviat! ¡Qué grande! ¡Qué grande! En bandeja de plata. En bandeja de plata, señores. Bueno, bandeja de plata, regulín regular. Pero bueno, sale ahí Rosberg. Cuidado que sale ahí Rosberg. Cuidado, cuidado, cuidado que se dan. Cuidado que se dan. ¡Uf! ¡Vamos! Sí, señor. Se han jodido entre ellos. ¡Buf, buf, buf! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué bueno eso, eh! ¡Ojo importante! Les pudo la avaricia. Madre mía, espérate, espérate que ahora hay que defenderlo, claro. Bueno, ahora pienso defenderlo con uñas y dientes, vamos. Lo tengo clarísimo. Me van a atacar los dos. Porque yo aquí ya sabéis que no tengo ritmo. Eso ha sido suerte. Que se han peleado. Y he aprovechado yo. Vamos a ver. Quedan pocas vueltas, eh. Tampoco va a ser muy complicado defenderse. ¿Qué le pasa a este coche? Me está haciendo extraños en las frenadas, eh. ¡Wow! Me tienen aquí. Me van a fundir ahora, eh, con el DRS. Me van a fundir. Pasa aquí. ¡Tío, aquí casi me lo llevo! Este coche me está haciendo cosas muy raras, eh. No estoy para nada cómodo. Y la frenada me hace cruzada todo el rato, tío. Bueno, y al acelerar, madre mía, tío. Es más inestable que el McLaren Honda, tío. Y bloquea mucho. No estoy nada cómodo, eh. Cuidado. Cuidado. Vamos. Vamos con el DRS. Vamos. Vamos. ¡Pum! ¡Por fuera! ¡Toma! Vamos. ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Madre mía! ¡Hustia! ¡Hustia! ¡Madre mía! El coche, el coche está súper extraño, eh. No me está... Dando nada de seguridad al coche aquí. Está súper nervioso y me van a volver a adelantar seguro, eh. Buah, ¿cómo está la carrera, tú? ¿Quién me iba a decir a mí? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Hamilton! ¿A dónde? ¡Madre mía! La que se ha metido ahí. ¡Cuidado! ¡Que estamos en parada con Rosberg! ¡Joder, tío! Es que... ¿Habéis dicho cómo ha derrapado Hamilton en... A la salida de esa primera curva? ¡Madre mía, tío! Está el tío ahí on fire, eh. ¡Joder! No sé cómo vamos de combustible. Un troco un poco cruzado ahí. Vamos, el DRS, enriquecido. Abrimos DRS. Está enriquecida. Dale, Ferrari, dale. 25% de combustible inicial. 25% de combustible. DRS. Está... Está esto muy complicado. Vaya blocada ahí. Esto ya... Es que... Uff. Qué... Qué incómodo está el coche. No me está gustando nada, eh. Lo que digo. Súper incómodo. Está súper nervioso. ¡Hostia! ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa aquí? ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Victoria para Sebastián Vettel! ¡Madre mía, la carrera! ¡Madre mía! ¡Uf! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo creo que ha sido la que peor lo he pasado de todas, eh. ¡Madre mía, la carrera! Es que, además, es un circuito... Bueno, y lo del coche no ha sido normal, eh. ¡Qué coche más nervioso, tío! He sufrido una barbaridad, eh. Toda la carrera. A base de... De contravolantes y de cruzadas, eh. No sé cómo he estado ahí, pero bueno. ¡Madre mía, tío! Vaya carrera, eh. Bueno, brutal. Nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Esto, la verdad, es que nos ayuda muchísimo en el Mundial. Son siete puntos más que le metemos a Camilton en un circuito que para nada me lo esperaba. Y vamos a ver, ha sido una carrera muy sufrida, eh. Lo he pasado bastante mal ahí. Parece ser que... Alguno podrá pensar que he estado ahí, que ha sido fácil, que lo único que estaba ahora detrás. Pero, cada vuelta estaba yo ahí sufriendo como veía que los Mercedes se me iban. Porque es que han estado ahí siempre a un segundo, por suerte. He tenido suerte. Y se han tocado la salida de boxes. Por lo que me ha permitido, pues, superarles, ¿no? Y a partir de ahí ha sido bastante más fácil, porque cuando me adelantaba el Hamilton... Ya no estaba tan lejos, ¿no? Era más fácil recortarles, por lo tanto... Mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!